Profesor Rubio, y le dejo, se hace su autopresentación. Buenas tardes ya, cerrando ya el simposio de la actividad del día de hoy. Mi nombre es Miguel Rubio, para los que la mayoría somos aquí de Panamá, los que no me conocen, soy licenciado en operaciones marítimas y portuarias, magíster también en movimiento de carga contenedorizada. Es prácticamente la misma carrera en sí, pero ya con la tendencia específica de lo que es la carga. Actualmente laboro en el terminal de Balboa, bajo la empresa de Panamá, Force Company. Y también laboro en la Universidad Tecnológica de Panamá, mi escuela, al cual soy profesor, tiempo prácticamente completo. Combinado con el trabajo y la universidad. Bueno, el tema inicial mío comprende ya el cierre. Agradeciéndole siempre a los estudiantes de la Tecnológica por estar aquí primeramente, el cierre. Que son los que han hecho el porqué de estar aquí. A profesor Jordán, a profesor Anel, a profesor Josué, a Roger, a esposa Maricruz y a todos los que pronto conoceremos más adelante. Mi agradecimiento. El simposio marítimo es el quinto. Hacemos la ciudad de Limón, espectacular la ciudad de Limón. El tema es un tema ya enfocado directamente a lo que va a ocurrir con el Limón, después que el terminal esté construido. Servicio de línea regular y comportamiento de los contenedores en terminales de transbordo. Los logos que ven son gracias al patrocinio, al agradecimiento de Panamá Force Company y de la Universidad Tecnológica que nos trajo hasta acá. De manera introductiva, ¿qué veremos en la presentación? Será cómo se comportan las líneas navieras. ¿Qué son las líneas? El servicio de línea regular. Y cómo se comporta la carga desde un barco, llega a un punto, por volumen, sale hacia su destino final. ¿Y por qué utilizamos el transbordo? Que pronto aquí Moín también será en parte la mayor carga que va a recibir cuando se construyó el terminal. Tendrá la misma tendencia que será transbordo. Y ya aprenderemos bien los conceptos, qué es lo que se requiere, cómo funciona. Eso es lo que haremos en los próximos minutos. Ante todo, quiero compartir algo de la Santa Escritura. Lo voy a leer textual porque es reverencia. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que te han mandado. Hecho 10.33. Bien, un análisis operativo del transporte marítimo. ¿Qué es? Es el medio de transporte por excelencia. Todo es más barato transportarlo por barco, más volumen, todo llega a tiempo si se planea con tiempo. El volumen de transporte, 30 millones. Es un número relativamente grande. ¿De qué? De toneladas por año. Por año. De los barcos, con respecto al análisis. Hay barcos que pueden estar entre los 8.000 hasta 11.000 teus. Teus comprende a una unidad de 20 pies. No solamente el barco transporta 20, también 40 pies, el tamaño de las unidades. O sea que estamos hablando alrededor de un barco cargado de hasta 10.000 contenedores. 8.000 contenedores cargados. El barco zarpa, eso es lo que lleva a bordo. No merece un análisis para ver quién es más económico. Claro que es económico. Una tonelada en un avión no es el mismo precio que una tonelada a bordo de una nave. Por eso que es un medio de transporte que no necesita discusión para saber que es más barato. Lleva a los países a invertir en infraestructura. Ya Moín o la ciudad de Limón está prácticamente entrando en esta fase. Está obligando al país de Costa Rica debido al volumen de carga y como punto estratégico a desarrollar infraestructura portuaria. Muelles, grúas, dragados y de ahí se desprenden los otros servicios de estructura, oficina de las navieras y lo demás. Ambalizando más lo que es el transporte, de las compañías que yo mencioné acá adelante no es motivo de publicidad, sino que es una referencia básica para medir números y saber y ubicarnos en los niveles, en lo que es el ranking. El globo total agaranjado comprende al volumen total de lo que esa compañía transporta y se divide en el ranking del 1 al 10. De primero está APM MERS, le sigue en Mediterránea Chipping Company, CMA, Evergreen, Apaloi, Costco Liner, APL, Nguaykei, CSL, Smecapa, Hanjin, Senator y lo que es el resto de la capacidad de movimiento de contenedores. Estas son las compañías más notables en lo que se refiere al movimiento de TEU, que es la columna número 3 y prácticamente el porcentaje de volumen. Con esto vemos el ranking de las navieras más grandes, en este caso MERS, MCC y le sigue CMA Group, que son las que tienen actualmente las naves más grandes y están en construcción actualmente. Más del análisis operativo, menciono también sin publicidad a los carreras asiáticos que le dirizan el mundo. ¿Por qué? Son los que le dirizan el mundo. El mercado más grande actualmente es el asiático. Son más chinos o son más asiáticos, entre comillas, los que son de la población mayor en las capitales. En comparación con la población de San José, con una de las ciudades de China, o de Japón, o cualquier otro país asiático. ¿Pero qué tienen ellos? Que 11 de las 20 líneas están basadas en los negocios en Asia. Todo se compra en China. Ustedes vean el reverso de cada una de las cosas que tienen ustedes en artículos que están hechos más de en China, más de en Taiwán, más de en Singapur. Japón, menciono a NYK Line, Mall, Corea Hanjin, Taiwan, Tiger Green, Hong Kong, OOCL, China, China, O-Chan, Chipping Company, y Singapur, Nectun Orient Line. Son algunas de las compañías que, ustedes verán los contenedores aquí en Costa Rica, que están prácticamente liderizadas por estas compañías. Bien. ¿Qué hace o qué obliga, retornando el tema inicial, a los países? ¿Qué tendencia da la tendencia de la industria marítima? ¿Qué afecta? ¿Las navieras? ¿Y qué tendencia van a tener los puertos? La tendencia es qué va a ocurrir o qué obliga. Primero, con la línea naviera. La consolidación de múltiples carriers. Son cargadores de carga que se fusionan, o sea, o crean alianzas para reducir costos y mejorar sus conexiones. En cuanto a la formación de alianzas, una muy característica es la fusión de MERSLINE en el inicio, una compañía dedicada al movimiento de Riefer. Se fusiona con un gran movedor de cargas de contenedores, la C-Land Company, se fusiona. Luego, un MERSLINE acapara a otros. Como ven abajo, MERSLINE se fusiona con Piano Deadloin y continúa abarcando otras navieras. Compra a los empleados, compra a los edificios, compra a los contenedores, compra a todo. ¿Qué más hay en la tendencia con respecto a las navieras? Barcos más grandes. Hasta yo estoy sorprendido con que algo tan inmenso flote. Algo tan grande. Si hablamos en términos de dimensiones, de largo, 400 metros. Lo último que te ha creado. 400 metros, caminarlo cansa. Solamente caminarlo. En ancho, 57 metros. Y en altura, 65 a 70 metros. Esto es un edificio flotante. Está construido en acero y todavía me sorprendo la ingeniería del hombre para poder crear barcos tan grandes. Eso también es la tendencia. Lo que va a llevar. Esto será barco grande. No sé en el futuro qué más grandes serán durante los próximos cinco años. ¿Qué más viene de las tendencias? La tecnología de información. Si yo quiero comprar de aquí de Costa Rica electrónica, yo nada más tengo que ir al internet, cotizo con un proveedor en China de teléfono Samsung S4 y los traigo en cajetas acá. Y los vendo acá. La transacción la puedo hacer por internet. O sea que la tecnología de la información es grande. No tengo que enviar una carta ni reunirme con nadie en China. Yo desde acá puedo hacer el negocio debido a la tecnología de la información. Los procesamientos de pedidos y seguimiento van ligados a lo que prácticamente digo de estar en tu casa, de estar en tu corporación, hacer el pedido en otro país sin tener que hacer lo presencial. Todo se maneja a distancia, inclusive en la universidad a distancia. En cuanto a los puertos, equipos más avanzados. ¿Qué pasa con los equipos más avanzados? ¿Qué nos lleva? A un control de yardas. A un control de equipo y inversión. No solamente en equipo pesado que mueva contenedores rápido, sino que en tecnología de planificación. Eso lleva a los puertos a comprar software sofisticado e implementarlo. Y para implementarlo necesito capacitación. Necesitamos estructuras, servidores inmensos. Porque lo que manejan ellos son volúmenes y datos de todo y control de todo lo que es la información. De qué caja mueve de un punto a otro, qué barco llega. Un barco solamente de ejemplo. Vamos a analizar el que ven allá en rojo de Calamata. En movimientos, 5.000 cajas. 5.000 cajas que ya tienen que el sistema preguntar, ¿dónde va esta caja? A tal punto. ¿Dónde va este contenedor? A tal punto. El tercer contenedor, ¿dónde va? Arriba, bajo cubierta, sobre cubierta. ¿Qué grúa lo movió? ¿Quién lo movió? ¿Para dónde lo movió? ¿Y por qué lo movió? Todas esas preguntas se derivan de un software inmenso, de servidores grandes, de un sistema avanzado como el que ven acá adelante. Seguimos con las tendencias. Mayores atraques y tráfico. Actualmente, esta es una vista de marintraffic.com. El tráfico ahora mismo es la entrada del canal de Panamá. Está congestionado. A esta hora hay tráfico en dirección sur. Todo lo que va desde el Atlántico hacia el Pacífico. Nada más es un esquema de lo que está todavía en espera para el siguiente día de lo que es el tráfico norte. Y nada más es un sumo de prácticamente lo que es el tráfico marítimo. Cuando Moí sale, también va a tener problemas de tráfico. Porque van a ver barcos afuera esperando que acabe el que está en operación para poder quedarse atrás. Tecnología de la información. Seguimiento de contenedores. Un ejemplo, sin entrar en publicidad. Un contenedor como el que ven allá adelante. Es un MEDU 821-0623. Yo puedo ver ya dónde está ese contenedor. Ahí lo dice, creo que pueden leer. Flick Stowe. Esto es Inglaterra. Mira la fecha. 27 del 9 de 2013. Ese contenedor está ya vacío. Está en espera. Para que ustedes vean la precisión y el servicio de las navieras, cómo está tan actualizado. Cuando yo quiera preguntar por un contenedor en Moí, yo lo busco en la red de MCC. Cuando hagan las contrataciones. O si la naviera va a traer contenedores. Si por ahí hay contenedores de MCC. Entonces, ¿dónde está ese contenedor en Moí? Importación lleno de piñas o de bananos de la finca de Roger. Esas son las tendencias de la industria marítima. Bien, ¿qué es el transporte de líneas regular? En inglés, liner. Prácticamente, ¿qué hace? La explotación de buques a través de líneas regulares. Es un servicio constante, preciso. Dice que tiene entradas y salidas. Los barcos entran a los muelles precisamente a una hora, a un muelle específico. Igual hace la salida. Pero para eso yo tengo que contar con infraestructura que permita que ese número de productividad de ese barco en muelle se cumpla. Para poder que sea línea regular. Si el barco llega a muelle y se queda dos días y tiene que salirme un día, eso no es línea regular. Entre los... Entre el consignatario dueño de la carga y la naviera se pactan los liner terms, los costos, de a dónde va tu carga, a qué puerto va. Todo lo que yo hago en un contrato, o bill of lading, lo hago en el liner terms. Tienen algunas variaciones en lo que se respecta al servicio de línea regular. Sabe destacar que no solamente es para carga contenerizada, también es carga granel que puede llegar a tiempo, cargar y descargar a tiempo. Pero hay ciertas variaciones. También está el tráfico conferenciado, los armadores independientes y la modalidad de consorcios o fusiones. Dando un patrallazo breve de lo que es el buque conferenciado, se refiere a lo que es los fletes. Se acuerdan unos fletes mediante una conferencia que vamos a cobrar igual. ¿Qué más es el buque conferenciado? Tiene regularidades. La mercancía tiene ya una salida, una zarpada. Y tiene un destino hacia dónde yo voy a llevar esa carga. ¿Qué más son los buques conferenciados? Brinda igualdad de fletes para las mismas mercancías y habitualidad de tráfico en un recorrido fijo. Primeramente, tiene que contar con una estructura administrativa en la que el secretario es el responsable de la marcha de la conferencia. Tiene una asociación bien fuerte. ¿Qué beneficio es lo que le interesa al usuario? ¿Qué es lo que prácticamente gano yo con esto? Gana servicios regulares, continuos y eficientes. Si yo aquí de Moín voy a importar para una feria, yo necesito precisión en el servicio regular. Yo compro en otro país y digo que para esta fecha debe de llegar mi carga. Hay muchas cotizaciones de fletes en las que se reducen los precios y un trato igualitario para los embarcadores. Se evita la guerra de fletes en distintas compañías navieras. Yo puedo por lo menos hacer cotizaciones solamente en mi conferencia y veo ciertos precios que tengo dentro de los miembros de la misma conferencia. Algunas desventajas que la menciono por encima para caer en el tema de transbordo. No tiene poder de negociación, se crea un oligopolio. El mismo precio dentro de mi conferencia. Lo que es la lealtad a mantener está dentro de la conferencia. No me permite negociar con otros clientes porque ya tengo el sentido de lealtad. Y el principio de lo que el tráfico soporte es insensible. Prácticamente me mantengo con el criterio de lealtad hacia mi conferencia. Buques outsider. Esta es otra modalidad del servicio regular. Dice que operan fuera de la conferencia libremente. Sin atadura, es decir, sin obligación de cumplir normas como los conferenciados. Pero si tienen con regularidad tráfico itinerario fijos y tarifas uniformes, que es lo que le interesa al cliente. Pero esto no impide que su servicio sea eficiente y sea contratado dentro de una fecha o dentro de un muelle. Para cuando hay excedente de carga en un puerto, importaciones que vengan desde el futuro, desde la costa este de los Estados Unidos, hablando de Houston o de Florida, hacia Moini, en muchas ocasiones la naviera no completa el volumen de carga para esa ruta y envía un barco extra loader o extra de carga desde Houston hasta Moini. Eso le permite llegar a tiempo para cumplir con esos pedidos de esos contenedores. A eso se refiere también con los buques outsider. Están fuera de la conferencia pero cumplen con la regularidad de tráfico. Más de los buques outsider son tan eficientes como los buques conferenciados. En forma paralela a los mismos y poseen tarifas bien económicas con respecto a los buques conferenciados. Bueno, la diferencia o lo contrario al servicio de línea regular es el servicio TRAM. Dice o no es de línea. Dice la definición adelante. En la navegación prácticamente sin nada fijo, no tiene rumbo fijo, no tiene volumen de carga definida fijo. Y prácticamente se aplica esto a la carga a granel, prácticamente, a lo que es movimiento de acero, también prácticamente. Y algo muy notable es que el contrato de flete no incluye los gastos de carga de estiva y desestiva y tampoco la descarga. Y prácticamente se determina quién será responsable de pagar esos gastos operacionales. Para la imagen que ven allá adelante, es más común, los charters, como lo acaba de decir, en definición, los servicios TRAM. Un barco de descarga de mineral de cobre en Chile, San Antonio. Y si se le pregunta qué modalidad está utilizando, será servicio TRAM. También por el Time Charter, como lo acabé de mencionar, es por un tiempo que yo contrato el barco y lo exploto. Y también se cataloga como una contratación TRAM. Bueno, hemos diferenciado lo que es servicio de línea a lo que es servicio de TRAM. Ahora, el servicio de línea va ligado directamente a lo que es el transbordo. ¿Cómo yo cumplo el transbordo? Aquí entramos en cómo se comportan los contenedores. El envío de mercancía de contenedores de un destino a otro, prácticamente, es el transbordo. Yo hago en un punto una descarga inicial, pero ese no es el destino completo o el destino final. ¿Qué también puede ser transbordo? Cuando yo envío un contenedor de barco a barco, en lo que es el transporte, de barco a tren, o puede ser de barco a camiones, que es lo que ustedes ven durante el recorrido de la carretera de Acamoín. Tienen un régimen aduanero para todos los países. Debe ser un régimen aduanero que no haga las demoras. Imagínense, un paquete que tenga que ser revisado en aduanas lleva tiempo. Imagínense, para tantos contenedores, miles de contenedores, necesitan un régimen aduanero especial para ese tipo de carga, y eso lo contemplan las normas o las legislaciones aduaneras de cada país. Más del comportamiento de los contenedores en terminales de transbordo. Prácticamente, cuando se crea la terminal de Moín, actualmente, sabemos, no es para decir que hace falta y criticar, sino que es lo que va a acontecer más adelante. Más adelante, la terminal de Moín será de primera generación, que va a contar con muelle eficiente, grúas altas como el edificio del Banco Nacional, casi 98 metros, y Moín pasará a esa generación de puertos. El comportamiento de los contenedores va alineado a las rutas, a las rutas y a los puertos de pivote, que van a cumplir prácticamente el tiempo estimado de entrada y el tiempo estimado de salida. Bien, cuando los contenedores ingresan, o están planeados para hacer transbordo, ellos están en el círculo de lo que es una ruta, o utilizan puertos de pivote. Para el caso de Moín, más adelante, se convertirá en un puerto de pivote. Actualmente, en el terminal que estamos nosotros, que elaboramos, se envía mucha carga que llega a ese punto, y luego viene o hacia Caldera, o hacia Moín, utilizando el puerto o la ruta de pivote. Muchas navieras también tienen rutas y tienen puertos de pivote, al cual llega la descarga de contenedores. Bien, para entender el comportamiento, o cómo se baja la carga y se distribuye en el patio, yo voy a utilizar un ejemplo de un barco, o de un servicio de línea grande, grande, que es utilizado o trabajado en Panamá. El AC2, que es el Asia Central Caribe, que comprende al servicio Pox Panamá, de línea regular, que cubre los pedidos prácticamente de todo el Caribe. Todo el Caribe se abastece de este servicio de línea de MERS, de MERS Line lo menciono, y prácticamente atracan al puerto de Balboa, en el proceso de carga y descarga. Seguimos. ¿Qué hace el servicio de línea C2? ¿O qué hace este barco grandote? ¿Qué hace? Primero hace el proceso de carga. ¿Aproximadamente cuánto? ¿Cuántos contenedores? Desde 2.900 a 3.220 contenedores, en YAR, en lo que es ambos procesos. La descarga del AC2 se divide prácticamente en dos partes, en lo que es el transbordo, las importaciones locales, la carga que todavía sigue siendo transbordo por ferrocarril, y además de eso tiene un tiempo de operación de 48 horas para realizar este proceso, porque más ese muelle sigue ocupado, y cuando se libera hay otro barco más en espera. El servicio AC2, allá adelante ven prácticamente cómo trabaja, si pueden notar el mapa y los puertos de conexión, lo que está en celeste, Lázaro Cárdenas, Balboa, Chiamen, Nimbo, Kwanjang, Corea y Yokohama. Es la ruta prácticamente, recorre todo el Asia, pero todo eso pedido, toda esa carga, es lo que para Mersline abastece a todos sus clientes del Caribe y de Sudamérica. Bien, primeramente, les muestro las rutas y las entradas y los días de puerto para que vean lo preciso que son estos servicios de línea. Es lo importante. Miren para el caso de Balboa, él tiene que llegar viernes a las 12 y tiene que irse el sábado, el domingo, corrijo, el domingo, a las 12. Y esa es la presión del puerto, y tiene que cumplirse su movimiento, y hay que correr con la gente, hay que correr con los equipos, para que todo se cumpla. Por eso que les decía anteriormente que los servicios de línea van ligados a la estructura infraestructura portuaria. Bueno, seguimos más con el AC2 para estudiarlo un poco, y ya prácticamente viendo en qué consiste las ventanas. Lo que es el verdinguindo, prácticamente, que para cada servicio de línea tiene un día y un muelle específico para poder que se cumpla. Como vieron anteriormente, era viernes hasta el sábado, hasta el domingo tengo yo para trabar ese barco. Dentro de eso, yo tengo un muelle. Imagínense que esa misma situación se cumple para todos los muelles y para otras navieras. Descarga-carga. El servicio Pox Panamax alimenta a los que llevan la carga para el Caribe o para Sudamérica. Y dentro de eso, hay una red de servicios que se completan. Ejemplo, uno de ellos, WCCA, Futumayo y el resto. ¿Y en qué consiste prácticamente uno de los servicios de ellos? Que se completa como una red. Como una red. Para ir cerrando, el West Coast Central América es el que, si yo soy comprador en China, estando aquí en Moini, o en Costa Rica, para la Salo Cárdenas, hago una compra, ya sea en Los Ángeles o la Salo Cárdenas, corrijo, yo utilizaré el servicio de WECA. W-C-C-A. No lo incluye en ese esquema, pero en Costa Rica, para la era pacífica, tenemos caldera. Y para yo traer un contenedor del Asia, lo dejo en Balboa, espero la siguiente semana, y luego, en un barco que va para el servicio West Coast Central América, cargo en Balboa el contenedor que llevo para Caldera. Así es prácticamente el proceso de conexión, para lo que es, cómo se completa el transbordo. Comprueba afuera, a un servicio de mayor volumen, lo traigo hasta Panamá, y eso va a ocurrir, precisamente, con el terminal que verán más adelante, que será el terminal de Moini. Para cerrar, y cerrando, la pregunta aquí es, ¿cómo importa o exporta a Costa Rica los contenedores? ¿Cómo sale ese pocotón de rífer que ven ustedes allí? Con lo que acabamos de ver, el ejemplo de Acedona, nada más es uno, de toda la red global de lo que es movimiento de carga, que es lo complicado que es. Conectan ruta del Caribe, con puertos de pivote por ahora, Manzanillo, International Terminal, Colón Container Terminal, y CCT, que también es el área de Panamá. Y pueden notar, prácticamente, Puerto Limón, forma parte de esa conexión. Y también utilizaría el lado atractivo de Panamá, para conectar todo lo que es el Caribe, y en especial el puerto de Limón. Todos los ríferos que están allá, cargándose, algunas de estas rutas van a usar. Lo que ven en conexión de todo el mundo, es lo que más adelante tendrá Puerto Limón. En este caso le corresponde ahora a Cartagena, traer barcos grandes, atracarlos en Cartagena, y luego distribuir. Así también, el foco que ven allí blanco, será para Puerto Limón, más adelante. Esto es para los señores que son de Costa Rica. Este es el futuro de lo que será el terminal, lo que ya muchos lo conocen. Es un terminal que tendrá unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, para hasta siete barcos atracados. Allí hay unos que son grandes. Y miren la cantidad de grúas bórticas, la cantidad de bloques, y en especial lo que ven en verde, será para contenedores refrigerados. Este ha sido mi pequeño aporte. Quisiera, si de repente tienen preguntas o dudas. ¿Cómo no? Gracias. 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 Gracias.